Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad quiero hablar sobre la flor que se llama Oxalis Tetraphylla Bar Iron Cross. Esta hermosa flor pertenece a la familia de las Oxalis. Veremos que esta flor es muy singular. Esta flor generalmente vive solo un día. Esta flor nace con el sol y muere cuando el sol se esconde. Esta linda flor se da en muchos jardines. Hay de varios colores. Las hay rojas, las hay moraditas. En este caso yo tengo una de color rosa. Estuve observando durante un día cómo es el comportamiento y la vida de estas maravillosas flores. Estuve pendiente de cómo se transforma y se abre la flor durante el día. Como ustedes pueden observar aquí, la flor aún está en el botón. Y generalmente, usualmente a las 8 de la mañana es cuando empiezan a abrirse poco a poco. Mejor si hay rayos del sol porque esto las ayuda a abrirse más. Como ustedes pueden ver, es una flor muy hermosa de lindos colores. Con una ramita que ustedes siembren, no es necesario que esta ramita que ustedes van a sembrar tenga raíz. Porque comúnmente pega solo sembrando la ramita sin raíz. Les dejaré el video para que ustedes vean la transformación de esta singular planta, esta singular y bella flor. ¡Gracias! 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 Podemos observar que las hojitas de esta flor son diferentes. Son unas hojitas gruesas que al apacharlas le sale un líquido como agua. No son como las hojas de la flor llamada trébol, que también pertenece a las familias de las oxalis. A la flor se le conoce como flor de trébol por su similitud con sus hojas en forma de trébol. Como pueden observar, la flor ya casi está cerrada, ya terminó su ciclo de vida. Después de esto se marchitará y en su lugar nacerá un botoncito nuevamente y así saldrá de nuevo la flor durante el día. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelve a repetir este ciclo cuando salen nuevamente los botones de esta flor y con la luz del sol vuelven a florecer. Y cuando termina el día se cierran sus pétalos y muere y así es este ciclo de esta flor que después de que la flor se cierra aparecen nuevos botones en la planta y así continúa su reproducción y su vida y su ciclo de vida. Aquí tengo otra macetita también con la misma flor y como ustedes pueden ver ya están naciendo de nuevo. En mi opinión, estas flores, además de ser unas flores muy hermosas para arreglar y adornar nuestro hogar, son unas flores que son fáciles de sembrar, fáciles de cultivarlas. Y recuerden que una flor siempre alegrará nuestro hogar. Es bueno aprender de la naturaleza.